Hola, es un gran gusto y un gran honor tener la presencia en esta ocasión en fin de pensamiento del doctor Manuel Castells, nuestro doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, miembro distinguido de nuestra casa de estudios, quien nos va a brindar una conferencia titulada Los grandes desafíos de nuestra historia inmediata. Siempre es reconfortante, estimulante y esperanzador tener la presencia de personajes como Manuel, quien ha dedicado a subir a estudiar las tensiones, los problemas, las contradicciones, pero también las posibilidades de las sociedades contemporáneas. ¿Quién mejor que él para ofrecernos su visión, su perspectiva de lo que puede significar nuestro presente y nuestra historia inmediata? Ciertamente tenemos desafíos complejos, difíciles que encarar como sociedades, pero para poder hacerlo tenemos el recurso de la inteligencia, la razón, el estudio, el análisis y la conversación inteligente de Manuel Castells. Bienvenido, querido Manuel, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Muchas gracias a ti y a nosotros y a la institución, en particular a la Universidad de Guadalajara y a la Federación Internacional del Libro de Guadalajara, por la que me han asociado en el pasado en muchos momentos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y desde esta plataforma dirigirme a todos aquellos que miran a la FIL como una institución generadora de pensamiento, de ideas y por tanto esperamos. Gracias. Bienvenido. Bueno, entonces, si os parece, estamos ya en el tema de la conferencia, de la intervención que voy a hacer, y que efectivamente, como ha empezado mi colega, se trata de un análisis de cuáles son los grandes desafíos de lo que podríamos llamar nuestra historia inmediata, es decir, la historia que estamos haciendo, que se está haciendo en este momento. Entonces, de hecho, es que cada época se define por los grandes desafíos con los que tiene que enfrentarse la humanidad y por la forma en que cada sociedad responde a dichos desafíos. En nuestro tiempo histórico, las sociedades, y por tanto nosotros, las personas, somos más interdependientes que nunca. Y por tanto, no solo los desafíos son comunes, sino muchas de las respuestas que tenemos que dar, las tenemos que dar con una cierta coordinación, con una cierta convergencia. Hoy día, la globalización es nuestra realidad, pero al mismo tiempo, es un proceso que no tiene control social y político porque no existe esa capacidad global de control social y político. Y esa disonancia entre el espacio en el que vivimos, el espacio en el que se plantean los problemas y las formas que pudiéramos utilizar para gestionarlos y responder a los desafíos, esa disonancia está en la raíz de la impotencia que muchos jóvenes sienten para saber qué esperar, cuáles son los riesgos en la sociedad, qué pueden hacer. Es decir, viven el conjunto de la problemática de la que vamos a hablar como un marco impuesto sobre el que hay muy pocas capacidades de gestionar y, por tanto, de afirmar sus proyectos de vida. De ahí, la urgencia de un diagnóstico fundado en la observación y en el análisis para hacer posible, individualmente y colectivamente, navegar en la bruma que nos rodea en este momento. Desde luego, los grandes desafíos de los que voy a hablar están interrelacionados, pero por facilidad comunicativa los voy a exponer linealmente y luego hablaré de su interrelación. Y terminaré la conferencia refiriéndome a la especificidad de América Latina en el marco de esta problemática. Empecemos por lo más evidente. Hoy día, nuestra especie se enfrenta al peligro de su no supervivencia. Estamos en peligro como especie, como especie humana. De varias formas y con varias causas. Las dos más directamente observables son, por un lado, las pandemias recurrentes, sucesivas y con consecuencias cada vez más profundas. Y, por otro lado, el cambio climático y su amenaza a la habitabilidad del planeta. Cuando decimos que se trata de conservar el planeta, no es así. Se trata de conservarnos en el planeta. El planeta estaría feliz sin la especie más depredadora que existe, que es la nuestra. Pero bueno, como es la nuestra, intentamos que poder hacer todavía habitable para las futuras generaciones y para nosotros mismos el maravilloso planeta azul en el que vivimos. Hay una interacción sistémica entre lo que son las pandemias y lo que es el cambio climático, como numerosos científicos han observado ya. ¿De dónde vienen estos peligros? Múltiples causas, pero, digamos, por un lado, hay una deficiencia fundamental en el tipo de organización social, económica, tecnológica, tecnológica, en el que estamos, que ha condicionado, por ejemplo, el cambio climático es claramente, claramente provocado en gran parte por la acción humana, pero también las pandemias son consecuencia de la incapacidad de los sistemas, de los ecosistemas actuales, en particular en la mega urbanización destructora de la naturaleza y que aglomera poblaciones con gran intensidad en formas de hábitat en las que es muy difícil prevenir los contagios y también la organización social, económica, de nuestra especie actualmente, hecha en estas redes globales de las que constituyen el fondo de la globalización. Es decir, cualquier epidemia se convierte en pandemia a partir de la constante interacción entre personas, mercancías, actividades de todo tipo, que funcionamos a escala global. Por tanto, lo que antes podían ser epidemias localizadas se convierten rápidamente en pandemias y lo que antes eran pandemias específicas a la especie humana, muchas veces estamos observando que tienen su origen en la interacción física y en la posibilidad física entre especies animales y especies humanas en condiciones no controladas. Como ha ocurrido en las varias últimas pandemias, la de ébola, la del SARS y desde luego en la pandemia del llamado virus del COVID-19. Pero además, a esto se une la crisis de los sistemas de prevención, tanto de los sistemas de prevención de salud en el caso de las pandemias, la crisis de los sistemas de salud y de los sistemas sanitarios, por la crisis del estado del bienestar y las políticas neoliberales de privatización y no prevención de los cuidados de salud. Y al mismo tiempo, por otro lado, el fallo de los sistemas de prevención con respecto a la emergencia climática y el hecho de que no somos capaces de establecer medidas suficientes para ralentizarla o detenerla. Es decir, en primer lugar, estamos en redes globales de difusión de efectos tremendamente negativos, tanto en la salud como en el cambio climático, sin control. Pero en segundo lugar, y es algo que quiero particularmente insistir, estamos en una época que se ha producido un nuevo asalto a la razón, caracterizado por el rechazo de la ciencia y del conocimiento científico. Siendo así que la ciencia siempre ha sido la raíz de nuestro progreso y nuestro bastión de defensa y la capacidad de nuestra especie a poder sobreponernos a todos los tipos de calamidades a partir del conocimiento transformado en ciencia y en práctica científica aplicada. Pues bien, si hablamos claramente, por ejemplo, del negacionismo sobre el cambio climático, esto es destructivo, es lo que va a la raíz de nuestra condena como especie. O si hablamos del movimiento antivacunas, de los que no se quieren vacunar por falta de solidaridad, por ignorancia, por superstición, y en último término, como colaboradores de un suicidio colectivo por parte de quienes niegan la ciencia, niegan la evidencia científica y por tanto niegan nuestra única y fundamental fuente de progreso que ha existido siempre. El ataque a la ciencia, el asalto a la razón, está en la raíz de los movimientos autodestructivos en los que estamos viviendo y no saldremos de la pandemia, no saldremos, mientras no haya una, mientras no dobleguemos estas resistencias irracionales a vacunarse, a tomar en cuenta nuevas formas de vida que no destruyan nuestra habitabilidad en el planeta. Es decir, el primer obstáculo que tenemos para superar los grandes desafíos con los que nos enfrentamos somos nosotros mismos, la incapacidad de la especie humana de ser solidaria, de ser consciente, de ser valiente y enfrentarse a lo que somos y no otra vez caer en la ignorancia, la superstición y el oscurantismo. Y hay una tercera fuente de lo fundamental de estas amenazas a la supervivencia de la especie. Mientras la catástrofe llega, el Congreso se divierte. Las instituciones políticas son incapaces, incapaces, colectivamente, aparte de la buena intención de algunos gobiernos, lo siento, como el mío, por ejemplo, y de la capacidad de acción de muchas personas, incluidos políticos y diseñadores de políticas de buena voluntad. Pero en lo fundamental, si miramos a la cumbre de Glasgow, que acaba de terminar, hay un retroceso considerable con respecto a los acuerdos de París desde 2015. Como ha dicho muy bien el secretario general de Naciones Unidas, se ha producido una enorme decepción ante la incapacidad, incapacidad de los países de llegar a acuerdos, a cada uno defender sus intereses inmediatos, de preferir seguir con minas de carbón destructivas del planeta simplemente para no perder elecciones, o la extraordinaria actitud de algunos, de muchos países, que intentan recibir subvenciones simplemente para colaborar a la supervivencia de la especie, como si ellos no estuvieran incluidos en esa especie. Por tanto, primer gran desafío, estamos amenazados como especies por las razones señaladas y sobre todo por nuestra incapacidad a actuar colectivamente como especie. Segundo gran desafío, la concentración sin precedentes del poder económico y tecnológico, sin precedentes en la historia, aunque ahora se diversifique culturalmente y en diversos países. Es decir, que esa concentración se operaba tradicionalmente en el llamado occidente, digamos, la matriz, las sociedades de matriz europea, y en este momento se diversifica. China es un actor económico y tecnológico y ha sido una empresa tan importante como Estados Unidos. La India está en ese sentido y también hay otros países que están entrando en esa competición posible. Pero dentro de esa diversificación hay una concentración extraordinaria. ¿Por qué? Porque en realidad la diversificación es de espacios geográficos, de historias, de países, de culturas, pero todo está articulado y unificado en torno a redes. No estamos hablando de China, Estados Unidos, India, Brasil, México, estamos hablando de redes, de redes en las que están incluidas en esas redes, redes financieras, redes tecnológicas, redes industriales, redes de cultura, redes de medios de comunicación y de la industria del entretenimiento. Son redes conectadas que tienen algunos países con mayor dominación, Estados Unidos, China, etc., algunos países europeos, pero en esas redes y en los pocos nodos decisivos de esas redes se concentra el conjunto de la capacidad económica y tecnológica del planeta. Antes se concentraban empresas, concentraban países, ahora se concentra en redes, redes en las que están desigualmente articulados los distintos países y las distintas empresas. Pero como son redes, se oscurecen las fuentes de ese poder. No hay ese poder único, directo, que se puede observar. Son redes. Por ejemplo, los mercados financieros globales. Son redes. Esos mercados financieros globales, composiciones culturales, institucionales, diversas, concentran cada vez más la riqueza. Cada vez más, no cada vez menos. Están concentradas en los mercados globales. Las empresas multinacionales concentran, organizadas en redes internas y en redes entre ellas, concentran cada vez mayor riqueza y cada vez pagan menos impuestos. Es decir, quienes concentran la riqueza no pagan impuestos. Por tanto, el sector público en todos los países está siendo debilitado constantemente en relación con la riqueza producida. Son conocidos los casos de múltiples empresas, pero empezando sobre todo con las tecnológicas que son capaces de localizarse en distintos lugares, funcionar en esas redes de tecnología y tener suficiente ingeniería financiera, movilidad y capacidad tecnológica para simplemente no pagar impuestos. Más aún, las empresas tecnológicas controlan el conjunto del gran proceso de digitalización que está reestructurando la sociedad y lo gestionan con algoritmos ocultos y no controlados. Vivimos en una sociedad tecnológicamente muy avanzada, pero en la que el poder tecnológico no solamente está concentrado, sino está ocultado. Los algoritmos controlan nuestras vidas y esos algoritmos, por cierto, son frecuentemente sesgados en términos raciales, de género y de cultura. Mientras no establezcamos sistemas interrelacionados de control social y político de las redes globales de concentración de riqueza y tecnología, seremos siervos de ese poder oculto en los mercados financieros y los algoritmos incontrolados. Tercer gran desafío al que nos enfrentamos, que en parte es consecuencia de la anterior, es un extraordinario incremento de la desigualdad social. Incluso en zonas de América Latina que habían mejorado más o menos en algunos momentos en los últimos 20 años y que en la última década se ha revertido el proceso por completo. Pero en todas partes, después de cada crisis, hay un aumento de la desigualdad social. Los grupos más ricos y más poderosos, el 1% y el 1% del 1%, después de cada crisis, refuerzan su apropiación de riqueza, mejoran su nivel de vida y sus capacidades en todos los sentidos. Es decir, no solamente hay desigualdad, sino cada vez más polarización. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Y eso es la polarización que es una forma aún más extrema de desigualdad. De lo cual se deriva la difusión de la pobreza en múltiples países. En Europa Occidental, la maravillosa Europa Occidental, uno de cada cuatro niños o uno de cada tres según los, perdón, uno de cada tres según los países están en situación de riesgo de pobreza. Por no decir, obviamente, lo que sabemos de América Latina y de la mayor parte de la vida. De hecho, uno de los grandes temas a plantear es que muchas de las problemáticas que se debaten no cuentan la completa redistribución de población. La gran Europa, matriz de tantas cosas, representa 5,6% de la población mundial. Mientras que Asia representa 72%. Y la disparidad sigue creciendo. Pero el cambio del poder de las redes tiene atentos europeos y norteamericanos que todavía siguen siendo dominantes, aunque insisto, hay una diversificación. Una buena parte de la población del planeta está pasando de la explotación a la irrelevancia. Quiere decir a que ni siquiera tienen suficiente valor como productores o consumidores para que sean interesantes para explotar. Teóricamente podrían desaparecer el sistema y estaría mejor desde el punto de vista de los valores dominantes en el sistema. Es decir, estamos a la vez desarrollando cada vez las capacidades productivas de nuestra especie y al mismo tiempo destruyendo la capacidad social de la mayoría de la población de disfrutar de ese extraordinario desarrollo tecnológico y económico que podríamos tener. El cuarto desafío es una derivada de la anterior. En términos del modelo espacial, del modelo territorial de organización social, estamos pasando a un modelo de mega concentración de las grandes regiones metropolitanas. Un modelo totalmente excluyente en que población, posibilidades, riquezas, oportunidades, se concentran en enormes extensiones territoriales, difuminadas, con poquísima capacidad institucional de autorregulación y en la cual estas regiones metropolitanas se convierten en nodos de las redes globales y todo lo que se acumula y todo lo que se acumula en estas redes acaba siendo concentrado en estos espacios. Pero para la élite que controla estos espacios. Es más, la mega urbanización está siendo la base objetiva para la extraordinaria acumulación de capital y poder que se verifica en la especulación inmobiliaria. Los grandes grupos inmobiliarios tanto legales como ilegales son los que están organizando o más bien desorganizando el conjunto de estas grandes regiones metropolitanas con enormes extensiones territoriales y decenas de millones de personas articuladas en un espacio que se están organizando en base a una lógica que no es la del servicio a la población que no es la de poder hacer más funcional más productivo y más ecológico lo que está ocurriendo sino al contrario de obtener la mayor ganancia inmediata especulativa mediante el control por un lado del territorio de las infraestructuras territoriales de lo que es necesario para toda esta población y segundo el control de los gobiernos y de las autoridades locales y regionales que están encargadas de la gestión de ese espacio compran corrompen las instituciones para ser capaces entonces de realizar ganancias extraordinarias en base a las necesidades extremas de la población se crean las condiciones de miseria urbana y después se convierte esta miseria urbana en oportunidad de acumulación primitiva de capital y además de control sobre la vida de las personas los casos típicos de una multinacional como la brasileña Odebrecht en el conjunto de América Latina corrompiendo gobierno tras gobierno llevando incluso a países como Perú a crisis fundamentales o a París o a Brasil en el mismo tipo de crisis ligado a la corrupción de las instituciones públicas con estas mega sociedades que controlan la mega urbanización es decir en los términos que propuse en mi teoría urbana hace tiempo el espacio de los flujos de los flujos globales de poder y de riqueza está aplastando dominando y desarticulando vaciando de sentido en último término el espacio de los lugares los flujos dominan a los lugares el espacio de los flujos controla y desarticula el espacio de los lugares que son los espacios de la experiencia los espacios donde vive la gente el resultado y esto es el quinto desafío que debemos enfrentarnos es una individualización extrema de las relaciones sociales es el sálvese quien pueda además racionalizado por una ideología liberal primitiva no es el liberalismo clásico es otra cosa es el individualismo radical solo cuento yo si acaso quien mi familia o algunas personas que me importan no cuenta nada más la sociedad se disuelve la sociedad se desarticula y son redes de individuos hechos competidores salvajes buscando la supervivencia y la dominación se convierte en una sociedad de violencia generalizada potencial o real desprotegida de las instituciones viviendo en una economía y en un mercado de trabajo informalizados y sin reglas en último término generando una economía criminal cada vez más potente que se globaliza en redes y penetra los mercados financieros y los estados haciendo cada vez más del conjunto de las instituciones una jungla una jungla caótica en que las personas luchan por sobrevivir y avanzar sus propios proyectos otro desafío inesperado es el que está produciéndose con el cambio tecnológico fundamental en la comunicación la emergencia de las redes sociales como forma esencial de sociabilidad y de organización del conjunto de las actividades de la sociedad que tiene una enorme importancia incluso beneficios prácticos como se ha podido observar en el momento de la pandemia en la que todavía estamos poder mantener la enseñanza virtualmente poder mantener el funcionamiento de las empresas virtualmente poder mantener tener las relaciones sociales poder acceder a toda clase de procesos y actividades incluidos la gobernanza sino cual la sociedad aún sería más caótica ha sido función de la prevalencia y del desarrollo de las redes sociales digitales pero al mismo tiempo al constituirse en espacio privilegiado de relación entre las personas se ha producido por la apropiación privada de esas redes se han producido nuevos problemas que cada vez más constituyen un desafío a saber es la actual proliferación de redes sociales en las que tenemos ya como mínimo 5.000 millones de personas que participan está transformando tanto el capital como el Estado la lógica de funcionamiento de estas redes es lo que yo he llamado en algunos momentos el capitalismo de los datos es decir recuerden si no pagamos por un por acceso a una red digital o a Google o a Facebook o a lo que sea estamos pagando estamos pagando con qué con nuestros datos porque a partir de esos datos es como se organizan sistemas de control comercial de las personas sabiendo sus hábitos lo que somos lo que queremos lo que decidimos y por tanto comercializando lo que es simplemente nuestra vida cotidiana nuestra vida en todos los aspectos y en ese sentido la extensión de la lógica capitalista al mundo de las redes sociales hace que simplemente en esas redes estamos convirtiéndonos automáticamente cada día en cada acto en mercancía vendiéndonos a nosotros mismos a cambio de poder comunicar esto implica además en la medida en que todos estamos en esas redes en la que todas las actividades se realizan en esas redes implica la posibilidad de control social por parte de las empresas pero también por parte de los gobiernos estamos en un panóptico digital no hay privacidad esto lo sabemos hace tiempo en el mundo digital no hay privacidad todos los sistemas de protección de la privacidad son perfectamente superables en función de los intereses y la capacidad tecnológica las agencias de seguridad de todos los países penetran nuestras vidas legal o ilegalmente y están conectadas entre ellas estamos en un mundo de vigilancia digital sistemática en un mundo en que somos mercantía y somos súbditos en un mundo en que estamos a la vez vendidos y vigilados con escaso control eso sí en gran medida con algunas excepciones la comunicación la comunicación en esas redes es una comunicación libre entonces espero que la crítica de la economía política de las redes no haya sido interferida por las redes de vigilancia a las que me estaba refiriendo pero probablemente sí el argumento de lo que recibimos de estas redes es una comunicación relativamente libre desde el principio de las redes fui uno de los principales estudiosos de este fenómeno y todos muchos de nosotros proyectamos la idea de la libertad en la comunicación como un valor positivo en sí y es así por ejemplo muchos movimientos sociales se han construido sobre esa libertad de comunicación digital sobre la incapacidad de los gobiernos de controlarlos en términos represivos pero al mismo tiempo esa libertad de comunicación es una libertad para los humanos y los humanos no necesariamente somos los mejores de los animales es decir el poder expresarse libremente ha destapado en muchos casos la hipocresía social de nuestras instituciones los comportamientos cuidadosamente ocultados en términos de los valores éticos y de respetabilidad y en cambio hemos podido expresar abiertamente todo tanto los más nobles valores como los más bajos distintos y de ahí que las redes se hayan convertido en instrumentos de difamación insulto falsas noticias las llamadas fake news superstición ataques de tipo sexista de tipo nazi de tipo anti ecologista ataques a todos los que son los elementos básicos de la dignidad humana al mismo tiempo que mecanismos de defensa de los derechos humanos mecanismos de afirmación de los ideales de la sociedad de los proyectos de la juventud etc es decir somos ambos como especie como sociedades somos ambos la destrucción y la construcción la negatividad y la positividad y por qué somos si quieren ángeles y demonios a la vez y en ese sentido las redes sociales se han convertido en un instrumento extraordinario de polarización de enfrentamiento y de desgargo interno a las sociedades es decir que junto a los problemas estructurales que venía señalando también tenemos el desafío del desgarro y la polarización de las relaciones sociales entre las personas situación tanto más grave cuando nos tenemos que apretar a otro gran desafío que es la crisis profunda de las instituciones sociales que han fallado en momentos decisivos en proporcionar la autoridad moral la posibilidad de reconstrucción de tejido social de apoyo a las personas estoy hablando de instituciones tales como la iglesia católica en proceso de descomposición absoluta en proceso en que la pederastia masiva la corrupción masiva de la iglesia y su alineamiento con las instituciones represivas del estado y su abandono en muchos casos de la defensa de los pobres a pesar del heroísmo cotidiano de tantos católicos reglares y religiosos y religiosas a pesar de eso como institución ha entrado en un proceso de descomposición particularmente en América Latina que ha llevado a la emergencia de cultos evangélicos proféticos frecuentemente especuladores porque las personas siempre necesitamos el consuelo de la religión y en ese sentido el vacío que estaba produciéndose ha sido rellenado cada vez más por toda clase de cultos de grupos que están en la frontera entre la manipulación la especulación el abuso de las personas y lo que puedan ser no estoy diciéndoles adiós que esto es un edificio de estos llamados inteligentes o sea absolutamente estúpido en que no se entiende si no te mueves mucho que la salud debiera continuar crisis de instituciones básicas para reconstruir el tejido social como la iglesia católica como otras instituciones morales que han quedado vacías de sentido y como los medios de comunicación los medios de comunicación que se han convertido por un lado en competidores desaventajados con respecto a las redes sociales y por otro lado se han convertido en mecanismos órganos de poder que siempre lo han sido pero que han perdido en gran parte del mundo su independencia su institucionalidad y que por consiguiente han perdido la legitimidad con respecto a las personas que se fiaban de esos medios para poder orientarse en el mundo y esto a pesar de lo que yo llamo el heroísmo cotidiano de los periodistas profesionales que han intentado que intentan mantener una independencia un rigor en la información pero que sin embargo sin embargo cuando tratan de enfrentarse a los poderes fácticos que controlan esos medios de comunicación ya sean económicos o políticos simplemente son despedidos se juegan el empleo pierden la profesión es decir la valentía tiene los límites que establecen las relaciones de poder dentro de la industria de los medios y a la crisis de las instituciones sociales se añade yo lo que yo considero la más profunda y devastadora crisis la crisis de legitimidad democrática y el hundimiento de los sistemas políticos característicos de la democracia liberal yo diría tal vez merecido e incluso tal vez necesario para que sobre esas ruinas se puedan reconstruir otras formas de representación y debate democrático pero de momento en lo que estamos es una crisis estructural de la democracia liberal que era la única que más o menos habíamos tenido como forma algún tipo de representación de la voluntad ciudadana y que ha ido siendo poco a poco traicionada en sus principios en la práctica hoy día más del 75% de las personas en el mundo no creen en sus gobernantes y sobre todo no creen en sus sistemas políticos más allá coyunturalmente pueden estar por un partido por un presidente pero no creen en los políticos no creen en la llamada clase política y no creen en las instituciones propiamente democráticas estos son datos objetivos y esto se ha ido acumulando a lo largo de los últimos 20 años de vez en cuando explotan se recomponen y mientras no haya una institucionalización aceptada y legitimada la crisis se reproduce y esto es particularmente grave porque sin instituciones aceptadas en el consenso democrático sin instituciones capaces de relacionarse con las esperanzas los problemas y los proyectos de la sociedad sin eso no hay instrumentos de gestión de la crisis la peor crisis es la crisis de la gestión de la crisis la crisis de los instrumentos que son más necesarios que nunca y que en último término son instituciones políticas para afrontar el conjunto de desafíos a los que nos estamos enfrentando o debiéramos enfrentar este es el problema los desafíos de nuestra historia inmediata no son no pueden ser tratados por la capacidad inmediata institucional de la que disponemos y entonces que entonces es la desesperación es la negrura estructural miren en buena parte sí en buena parte estamos ahí en la desesperanza en que las personas no creen en que nadie pueda ayudarlos y por tanto cada uno organiza sus propios sistemas pero hay brotes de esperanza hay brotes de esperanza las sociedades poco a poco reaccionan de distintas formas y no sólo políticamente socialmente culturalmente personalmente inventando modelos alternativos de relación social proyectos que pueden llevar no sólo políticos por favor no lo interpreten en clave estrictamente política la política es una de las formas pero más importante todavía es la reconstrucción de la esperanza la reconstrucción de la capacidad de acción colectiva y de responsabilidad individual en particular de verdad los jóvenes paso mi vida con los jóvenes siempre lo han pasado y lo sigo pasando los jóvenes son los que no solamente se inventan ellos sino no reinventan a todos y los jóvenes no han decidido que ya no hay nada que hacer porque eso es lo que tiene una persona joven y cada vez más las mujeres jóvenes lo que tiene es que al llegar a la vida dicen bueno aquí hay muchos problemas parece que no tengo sitio me voy a hacer el sitio esta vida no me gusta la voy a cambiar y así a lo largo de la historia han sido los movimientos sociales en muchos casos llevados por personas jóvenes los que han ido transformando los problemas que parecían que no podían ser tratables estoy hablando desde luego de movimientos sociales en sentido estricto el auge de los derechos humanos como elemento fundamental el movimiento feminista transformador de todas las relaciones sociales y que ha explotado en el conjunto del mundo el ecologismo profundo el ecologismo que realmente está yendo a las raíces del problema o el despertar de los pueblos originarios que ha planteado una nueva forma de entender lo que es nuestra historia y nuestra cultura pero yo diría que es más allá no son sólo los movimientos sociales identificables como tal sino los cambios de actitudes los cambios de valores el creerse que otro mundo es posible y el que en cada uno en nuestra propia vida empezamos a plantearnos otras formas de relación permítanme hacer especificar este análisis en la situación de América Latina una realidad multiforme multicultural multipolítica a la que siempre he estado profundamente ligado como muestra de relación en particular con la Universidad de Guadalajara con las universidades mexicanas con la sociedad mexicana y más allá como saben en el conjunto de América Latina en el libro que publicamos hace poco con Fernando Calderón titulado la nueva América Latina detectamos algo que llamamos la camanchaca y pensamos propusimos la idea de que el conjunto de los procesos que he mencionado se expresan con especial virulencia en América Latina la camanchaca es una palabra aymara que expresa describe más que expresar una niebla yo no tengo la menor idea de aymara pero mi gran amigo y coautor Fernando Calderón el mejor sociólogo de América Latina en mi opinión sí sabe entonces la camanchaca designa la niebla andina espesa y frecuentemente negra que desciende en algunos momentos a los valles andinos impide ver nada es la negrura absoluta la incapacidad de saber dónde estar e incluso penetra en los pulmones y genera sentimientos de asfixia de desconcierto bueno pues la conclusión de nuestro libro propone la idea de que América Latina está estaba y estaba estaba porque lo analizamos lo publicamos hace año y medio en una situación de camanchaca de desorientación y no sabíamos exactamente cómo esto se iba a expresar pero las formas en que la pandemia se ha expresado en América Latina la pandemia es la camanchaca no solamente porque lo es porque cambia todo asfixia literalmente mata literalmente sino porque además revela toda la incapacidad social para poder resolverla y superarla en la semana antes de que Bolsonaro llegara al poder yo escribí así por mi cuenta enviando un mensaje a diez amigos una carta a los intelectuales del mundo advirtiendo de lo que podía ser un Brasil de Bolsonaro demagogo golpista ex terrorista demagógico apoyado en movimientos evangélicos de extrema derecha irracional anticiencia y así ha sido y Brasil hoy día tiene casi 700.000 muertos en parte por el negación en gran parte por el negacionismo de Bolsonaro y la negación no solo de la ciencia sino de los sistemas de prevención de los sistemas de salud y de la corrección de la corrupción en las instituciones públicas es decir el oscurantismo mata la dictadura mata y no solamente mata políticamente mata socialmente mata el tejido social mata las instituciones mata el planeta mata la Amazonia en ese caso es decir el advenimiento de una catástrofe como la pandemia que insisto estamos todavía en esa pandemia es a la vez la expresión de esa incapacidad social de gestionar en beneficio del conjunto o de la mayoría de la población y al mismo tiempo agrava agrava por su existencia las condiciones de su propia gestión también mostramos en nuestro libro la extrema dependencia de la nueva América Latina a nivel económico de fiarlo todo a la exportación de materias de materias primas y productos agrícolos a China y otros países del nuevo modelo de desarrollo pues bien la pandemia ha mostrado la vulnerabilidad de lo que es una economía totalmente centrada en la exportación a mercados globales ¿por qué? porque si China cierra porque ha tenido que cerrar y lo ha hecho mucho mejor que todos los otros países entonces de repente se acaban los mercados en China se limitan extraordinariamente y si el cambio climático empieza a modificar fundamentalmente las vías de producción y exportación esto conduce a la ruina de esa gran economía agroexportadora que era el motor de muchos países de América Latina en los últimos años en concreto el maravilloso río Paraná está medio seco y era por el Paraná por donde circulaban los grandes grandes barcos que llevaban la soja y las otras producciones agrícolas de Brasil de Paraguay de Argentina a los mercados chinos y asiáticos en general también mostramos que la economía criminal en América Latina no ha cesado se ha incrementado en México y en otros lugares ha tomado otras formas ya no son solo los grandes carteles son redes se ha descentralizado en redes pero ha continuado la penetración en muchos países no digo cuáles en el Estado y en las instituciones y continúa siendo un elemento destructivo y fundamental es decir las tendencias que he señalado en términos generales se acentúan aún más en América Latina y en estas condiciones queridos amigos queridas colegas queridas compañeras ¿qué hacer? pues mire cuando a algún intelectual se le ocurre decir ¿qué hacer? como el famoso Lenin y hay que ponerse a hacerlo políticamente generalmente ocurre una catástrofe porque no se trata de que nadie diga en general y sobre todo solo en política qué es lo que hay que hacer se trata de que cada uno cada uno de nosotras y nosotros hagamos lo nuestro con todo esto en mente tratando de contribuir al desarrollo de otra vida con la creencia de que otra vida es posible y qué es lo nuestro qué es lo mío y qué es lo de muchos de ustedes que están en esta conferencia pues es nuestra actividad intelectual y científica y tenemos que hacer de esta actividad una luz que ayude a ver en la camanchaca y tenemos que hacer de nuestras universidades un espacio de debate en libertad de investigación de rigor científico y de compromiso social y ético volviendo por tanto tanto nosotros como nuestras instituciones a nuestra razón de ser nuestro análisis lleva a reforzar la idea de lo fundamental que es el análisis cuando estamos en un mundo en autodestrucción pero en un mundo que no resistimos a perder en un mundo que reconstruiremos pero si lo hacemos cada uno en lo nuestro y luego conectando colectivamente en un movimiento solidario muchas gracias por su atención de todo corazón muchas gracias querido Manuel muchas gracias a ti Raúl a la Universidad de Guadalajara y a la FIL y aquí estamos en este proyecto tenemos que hacer juntos de trabajar pensar y luchar contra el asalto la razón nos va la vida la vida como especie tenemos que volver a poner la razón y la ciencia en el punto central de nuestras tareas gracias de verdad por esta oportunidad al contrario gracias a ti y a todos los que nos han escuchado goodnight gracias 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 gracias